Amigos que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo muy pero que muy importante en el día de hoy en Rainbow Six Como ya sabéis hoy ha sido la revelación de punto de colisión de Collision Point que es el rework de Black Bear Lo primero que todo como bien podéis ver aquí han cambiado incluso su carta aquí en el menú de agentes Ahora su habilidad se llama escudo versátil Hull Y básicamente lo que hace es esto, escudo antibalas que atraviesa defensas destructibles y se pliega para su uso en Rappel Eso lo veremos a continuación Sobre la velocidad y la salud creo que no ha cambiado Sobre su armamento más de lo mismo, sigue siendo exactamente el mismo pero con este nuevo escudo, con esta nueva habilidad Su arma sigue teniendo mira Akog, sigue teniendo todo tipo de miras, vale Y su segunda arma principal pues más de lo mismo Así que directamente no me voy a entreter más y vamos a pasar con la partida Vale, punto número 1, Black Bear pierde su arma secundaria Como arma principal tendrá el escudo nuevo que le han puesto por su rework Y como arma secundaria tendrá su arma principal de antes, es decir la MK, vale Y luego obviamente también el fusil semiautomático que podréis utilizar si no queréis utilizar la MK Segundo punto importante, como bien podéis ver aquí yo voy andando y el escudo me cubre por completo Menos en este caso las piernas, si me agacho si me lo cubrirá, vale Punto número 3, se corre exactamente lo mismo con el escudo que sin el escudo Te lo puedes quitar, te expones más, pero sigues corriendo lo mismo Esto la verdad no tiene mucho sentido, pero bueno También como bien habéis visto cuando corres pues no te quitas el escudo como se lo quitaba al principio del todo Pues Montaño Blitz por ejemplo, que a día de hoy tampoco se hace, ¿no? Pero bueno, Rappel, punto número 4 Importante, ¿qué pasa cuando este personaje hace Rappel a día de hoy con su nueva habilidad? Bueno, pues en este caso hacemos Rappel, ¿vale? Y se nos pone el escudo en la cara, o sea somos completamente inmatables ahora mismo Podemos romper la ventana normal, ¿vale? Sin exponernos absolutamente nada, lo cual está muy roto Y si queremos apuntar o holdear un ángulo desde una ventana, pues como bien podéis ver aquí Se quita el escudo y podemos hacer nuestro trabajo Una cosa muy importante es lo que tarda en apuntar, la verdad es lento Cosa que me gusta, porque si no estaría muy pero que muy roto Las demoliciones, como bien podéis ver aquí, tiene 4 demoliciones ¿Qué significa esto? Bueno, pues yo le doy al punto de la habilidad Tira un pequeño dash hacia adelante, como bien habéis visto, ¿vale? Y se queda como un tanto aturdido durante unos 2 segundos Como bien habéis visto también, tiene enfriamiento, ¿vale? Y esto lo podemos hacer 4 veces, a cualquier tipo de dispositivo rompible Que haya dentro del juego Así que bueno, es una absoluta pasada, fijaos Pasa con todos, ¿vale? Es el mismo tiempo de enfriamiento para cualquier cosa que rompas O sea, es todo igual, cosa que me gusta Porque la verdad, bueno, pues está bien, es siempre el mismo tiempo Y es lo mismo para todo, ¿no? Vamos a jugar un poquito para que veáis también pues como es el personaje Como digo, cuando corres te expones completamente las piernas tipo Blitz Tiene como un... Sí, cuando le disparan, ¿vale? Ahí lo podéis ver No puedo correr, ¿vale? Cosa muy, pero que muy interesante Si me pegan a melee, pues bueno, me rompen... Me quitan el escudo, ¿vale? Como... Como de normal No sé, es bastante curioso, me gusta, la verdad La primera vez que lo pruebo y tengo que decir que me sorprende y mucho O sea, no tiene nada que ver a lo que era antes Black Bear con lo que es ahora ¿No? O sea, es una pasada Lo que esté más roto, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos en próximos gameplays Al final aquí estamos probándolos simplemente, ¿vale? Pero me parece una absoluta pasada lo que ha cambiado este personaje O sea, fijaos, ¿vale? Es increíble También es muy curioso lo que habéis visto antes Ahora lo vais a ver porque vamos a jugar un poquito más Que cuando nos dispara el enemigo Pues no puedes correr, por ejemplo Y eso está bastante, bastante bien también Formas de nerfear el personaje, ¿no? ¿Vale? Fijaos O sea, se me dispara Es como que me aturde Qué chulo, tío Mola mucho eso, la verdad O sea, cuando te disparan Es como que te aturden Y aparte no puedes correr ni nada Fijaos Cuando me dispara Me mata Me mata, me mata, tú No sé, es como que a veces pasa y otras no, ¿no? Pero bueno, supongo que será así siempre Supongo que también el placaje este Se lo podremos Intentar pegar a algún defensor, ¿no? Vamos a ver si se me enfría O sea, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no, ¿eh? ¿No lo podemos matar si está injured? Ah, pues mira Esto me gusta, ¿eh? Y con el placaje, sí Vale, con el placaje, sí Yo le llamo placaje, la verdad O sea, que crees que sí Me gusta también que sea lento Para apuntar Porque si no estaría muy roto Lo que nos hacen los disparos es Ralentizarnos Y como un pitido en el oído Para distorsionar un poco Así que no sé si habrá forma De romper el escudo Ya os digo Yo creo que no Yo creo que no hay forma Al final, cuando te explote un C4 cerca Yo creo que te aturdirá Y te sacudirá el escudo Como le pasa a Montaigne y Blitz A día de hoy Es que me parece una chetada increíble, ¿eh, chavales? O sea, os lo digo en serio Solo lo empujo Es muy loco, ¿eh? Es muy loco La verdad, me gusta que cuando te disparen No puedas hacer nada O sea, no puedas correr No puedas andar No puedas hacer nada O sea, está muy chulo eso Sinceramente No sé, dejadme aquí abajo En los comentarios Que os parece a vosotros, la verdad Fijaos, ¿vale? Si yo me doy contra un dispositivo O lo que sea Me aparto el escudo Como le pasa a Blitz o a Montaigne, ¿no? Eso está muy bien, tío O sea, al final literalmente Blackbird se ha convertido Oficialmente en un escudo Como Blitz y Montaigne ¿Qué pasa? Que esto está, pues, muy roto, creo Conforme está el meta Yo creo que esto Es una locura, amigos La verdad No sé, dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis, que opináis Pero A mí me parece una Una absoluta locura, tío Oye, si yo me pongo así de espaldas Me das al escudo, ¿no? ¿Dónde estás, colega? ¿Me puedes dar al escudo? Vamos a verlo en la repetición Yo creo que sí Yo creo que es tipo class también Cuando se pone Fijaos, va con el escudo detrás Pero como no es un escudo tan grande No le protege tanto Entonces creo que no se puede hacer directamente La verdad Pienso que van a tardar bastante poco tiempo En nerfearlo O sea, de verdad que lo pienso Es algo Me parece muy roto, tío Me parece que es un operador Que han metido dentro el meta De los escudos que tenemos a día de hoy Era un operador Que antes no se utilizaba O se utilizaba muy poco Y para convertirlo en Pues eso, en meta Pues lo que han hecho Ha sido ponerle un escudo Y ahora, pues se usará muchísimo Ya os digo Pienso que va a ser un operador Que van a nerfear rápidamente Sí que es cierto que se nota Que han intentado ya nerfearlo Con el tema de los disparos Cuando te disparan y todo eso Vale, quiero ver ¿Qué pasa? Vale, pasa exactamente lo mismo Eso sí No me quita prácticamente vida Chavales O sea Me actúa exactamente igual Que con un escudo Muy interesante eso O sea No me rompe el escudo ¿Vale? Solo tenemos uno Ese sí que me ha matado Pero está bastante mal O sea Hemos confirmado Que bueno En este caso No nos quitan tanta vida Cuando vamos con el escudo desplegado Y nos comemos un explosivo Y además también Si os fijáis Cuando nos explota Un explosivo cerca Aparte el escudo Exactamente igual Que Bleach y montaña Como digo Es un escudo más La verdad Así que eso Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Mi opinión Ya está dada Habrá que esperar A que mañana Por supuesto Día 18 Salen los Technical T-Server Primeros Technical T-Server Los cuales Vais a poder jugar Los jugadores de consola Cuidado con esto Muy interesante ese dato Así que nada Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué tarda En hacerlo un cambio A este operador O Que se quede así Porque a la gente le guste Todo puede pasar Amigos Todo puede pasar Está muy roto La verdad O sea Está muy roto No puedo correr El sonido Es bastante raro No sé por qué Haces ese sonido Me viene uno Por atrás Creo Mira No se tira tanto tiempo A tu ruido A lo mejor Eso lo han bajado También Antes es que Era una barbaridad Bueno pues sí Chavales Dejad un fuerte me gusta Una buena suscripción Tendréis más contenido En el día de hoy Así que todo el mundo Atentos Sobre la nueva temporada Y nada Nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias.